Hola a todos, el campeón más fácil de cada línea, y en este punto ni siquiera me refiero a sacar buenos resultados de manera muy fácil, directamente son campeones que la habilidad mecánica no importa con ellos, simplemente con menos de 10 juegos ya estás en su máximo potencial mecánico. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, empecemos con la top lane, Dr. Mundo. Dr. Mundo es un campeón de lo más fácil en League of Legends, y es que se podría decir que la única mecánica complicada sería tirar su Q constantemente. Si el enemigo es un poco inteligente, te las empezará a esquivar, así que tal vez ahí tengas que poner un poco más de esfuerzo en poder atinarlas todas. Pero quitando eso, realmente Dr. Mundo es un campeón extremadamente fácil, su única tarea dentro de la línea será o pokear al enemigo o estar farmeando constantemente. Incluso si pierdes la línea fuertemente y te sacan unos 30 minions de ventaja, no se verá tan reflejado a la hora de bajar y pelear por tu equipo. El objetivo de Mundo es ser una esponja de daño el mayor tiempo posible, y casi siempre lo termina logrando. Aguantando la línea bajo su torre y después bajando para ir hacia adelante en todas las peleas en equipo. Puedes terminar también ganando la línea con él, ya que si tu pokeo es muy bueno, probablemente el enemigo termine cayendo en vida y puedes llegar a sorprenderlo con una R, la cual te regenera vida en un juego temprano donde te sentirás inmortal por unos cuantos segundos, y empezar a carrear en el juego tardío. Pero hablando de meta, no es que sea el mejor campeón actualmente. Y ojo, no quiere decir que estos campeones no sirvan, o que los jugadores que los jueguen sean malos jugadores. Directamente puedes abusar de ellos enfocándote más en un estilo de juego más en equipo. Yo abuso muchísimo de Malphite, y es uno de los campeones con los que mejor tengo resultados. Y es que Malphite es el campeón más fácil de toda la top lane. Puedes terminar perdiendo la línea por 50 minions, perder tu torre, y aún así seguirá siendo igual de útil que si hubieras ganado la línea. El daño de Malphite en early game es nulo, y su mana también escasea, pero apenas obtenga el nivel 6 y un poco de objetos, tendrá la definitiva más fuerte de todo el juego, donde solo tendrá que tirarla y no fallarla. Pudiendo a pesar de ir muy atrás, solearse totalmente solo a ADCs o a algunos midlaners. Ayudando a su equipo para asegurar los primeros objetivos, y después generar una bola de nieve para ganar el juego. Si te salieron bien estos primeros momentos donde tenías tu definitiva, la desventaja que generaste en el juego temprano terminará siendo inexistente. Haciéndote muy tanque y solo siendo un campeón con un solo objetivo, levantar a los enemigos en el momento correcto para que tus aliados hagan todo. Amumu es un campeón de lo más simple y de lo más fuerte, ya que en juego temprano tiene muy buenas estadísticas y tiene uno de los mejores gankeos del juego. En anteriores años se podría decir que Amumu tenía un nivel de dificultad mucho más alto, ya que solo tenía una Q. Si la fallabas, tu gank se echaba a perder y realmente no tenías mucho más que hacer. Hace unos años le hicieron un mini rework donde ahora podía tirar dos veces la Q, y ahora lo hace letal. Prácticamente sin mecánicas, lo único que tendrás que hacer con él es farmear un poco y elegir la línea que más te guste gankear. Habiéndolo encontrado, saltar hacia el enemigo más distraído y generar kills. Si fallas la primera Q, tranquilo, tienes otra. Y si le pegaste la primera y este intenta escapar, tendrás esa otra Q para asegurar la kill. Lo mejor de todo es que su definitiva también es bastante fácil de usar, y genera un control de masa que en los celos más bajos nadie puede hacer nada contra él. Puede que un juego tardío decaiga, no tanto por sus habilidades, sino porque directamente después del stun ya no tendrás el daño suficiente para acabar con los enemigos en un 5 contra 5. Pero una buena definitiva puede ser que tu equipo entre y ganen el juego gracias a ti. El campeón más fácil de toda la jungla es Rammus, y es algo parecido con Teemo, ya que tiene muy buenas estadísticas, aguanta mucho y genera una cadena de control de la que los enemigos en juego temprano no se pueden zafar. Pero aún más fácil, debido a que con Rammus no se pueden fallar tus habilidades, simplemente es llegar corriendo hacia los enemigos y estunearlos directamente. Esa será tu única mecánica. Podría decirse que lo más complicado con Rammus es enfocarse correctamente a qué línea gankear y en cuál puedes sacar ventaja. Después de elegirla, simplemente se tendrá que lanzar y hacer que los enemigos queden stuneados para recibir mucho daño. Lo mejor de todo es que si te terminas poniendo fuerte y vas contra un equipo AD, en juego tardío tu mayor mecánica será hacer que te golpeen, donde tú no tendrás que hacer absolutamente nada, simplemente los enemigos morirán de estarte golpeando constantemente. Pasemos a hablar de la myth. Y ya lo estás viendo, Heimerdinger es uno de los campeones con mecánicas más sencillas, ya que su estilo de juego se basará en poner sus torres y estar alrededor de ellas farmeando, generando ventaja o molestando al enemigo. Algo muy parecido a lo que Asila hoy. No solo ahí, sino que directamente cuando te gankean también, ya que tendrás que poner tu torreta y esperar que estas hagan todo el trabajo. Tendrás que estarte moviendo entre ellas o generando tiempo suficiente para que los enemigos mueran poco a poco. Algunos podrían decir que tal vez Heimerdinger tiene dificultad debido a que tiene una definitiva con tres distintas definitivas, pero digamos que la definitiva de la E, esa bomba que lanza y estunea a los enemigos, no es muy usada y tampoco es muy común, y no le sacarás casi nada de provecho excepto en algunas situaciones específicas. Y la W es la W maximizada, con más rango y más daño, pero tampoco tiene ninguna dificultad. En el 90% de los casos terminarás usando la definitiva de la torreta, dominando las teamfights sin mucha habilidad mecánica. En el primer lugar, en mids más fáciles tenemos a Malsahar. A ver, hablando de sus tres primeras habilidades, Malsahar no es el campeón más difícil de todos, pero tampoco es el más fácil, debido a que sí requerrá un poco de habilidad tirar tus habilidades correctamente y en el orden. Pero después de unos cinco juegos ya sabrás cómo tirarlas correctamente, y aquí es donde entra el juego la definitiva, la cual simplemente tendrás que pararte al lado de un enemigo y tirar R. Esta ni siquiera será un skillshot, hace unos meses hice un video de cómo Riot poco a poco ha quitado estas habilidades donde automáticamente el enemigo queda stuneado o la habilidad va sin ningún problema. Bueno, simplemente al estar en rango de Malsahar, este presionará la R y no habrá forma de fallarla. Con los picks correctos y el posicionamiento indicado, simplemente tendremos que presionar un botón para generar una kill si nuestro jungla o alguien más de nuestro equipo nos gankea. Incluso podemos añadirle un flash y después R para sorprender al rival y no hay forma de fallar este combo. Pasemos a los ADCs y el ADC por defecto es Ashe. De hecho, este es uno de los campeones con el que se le enseña a jugar a los nuevos jugadores, aunque digamos que sí puede tener un poco de dificultad. Atinar la flecha de lejos no siempre es tan fácil. Si habrá una gran diferencia entre un bronce y un diamante al momento de tirar esta definitiva. Incluso jugar con la congelación y las ralentizaciones a los enemigos también puede ser algo difícil. Pero digamos que en los ADCs casi siempre entran las mecánicas. Si pensamos en cualquier otro ADC, inclusive campeones como Kojmo que solo se dedican a dar básicos, la verdadera dificultad de estos campeones estará al momento de quitear correctamente. Pero hay un ADC con el que no se cumplen estos requisitos y es de la que quiero hablar. Miss Fortune. Miss Fortune es el ADC más fácil de todos. Y te reto a pensar en uno más fácil que ella. ¿Lo ves? Imposible. Y es que este ADC es diferente a todos en el sentido de que sí, se puede quitear con ella, pero sin duda es su mecánica menos importante. Lo más importante con Miss Fortune será dar las habilidades, las cuales no son muy difíciles, y con una definitiva que es el 80% de su juego. Una Miss Fortune que no tira una buena definitiva no sirve en League of Legends, pero una Miss Fortune que tiró una definitiva en el lugar correcto te acaba de carrear la partida. Simplemente tendrás que presionar R en el momento indicado y los enemigos empezarán a caer. Después de esto puedes intentar rematarlos con básicos hacia adelante y una Q la cual no se puede fallar. Finalicemos con los soportes. Y es que Nautilus es uno de los más fáciles de todas. Porque sí, este puede tener un gancho como Pike, como Thresh o como Blitzcrank, pero la gran diferencia de este gancho es que este no es un gancho común, es una ancla. No, literalmente es una ancla. Siendo bastante fácil de enganchar a los enemigos. Después de esto, sus mecánicas son bastante simples. Tiene una R, la cual no se puede fallar y va dirigida al enemigo que elijas, dar básicos y ralentizar. Sumándole a este, Nautilus es de los pocos campeones que no se arman tantos ítems activables. Hay muchos campeones los cuales están constantemente activando ítems para hacerlos más útiles. Con Nautilus no es necesario. Con este bastará que te hagas un poco tanque y un poco de utilidad. Y servirás bastante bien. Engancharás a un enemigo, le tirarás ese y cuando el enemigo te quiera matar, tú simplemente tendrás las estadísticas suficientes para sobrevivir. Y con esto cerramos... ¿Espera qué? ¿Existe un tier Dios? Oh, Dios mío. Bueno, ya hablando en serio, Yumi es el campeón más fácil de todo el juego. A ver, después de su mini rework, no es tan fácil como lo era antes, pero sin duda sigue siéndolo. Ya que con esta, después de unos cuantos juegos, podrás llevarla a su máximo potencial sin tener que estar preocupándote por banalidades. Banalidades como moverte directamente, puedes engancharte a tu aliado y estarlo ayudando lanzando habilidades. Enganchándote y desenganchándote constantemente. Incluso si te va mal en la línea, puedes argumentar que ni siquiera fue tu culpa. Que tu aliado se metió, tú lo intentaste salvar, pero luego lo terminaron matando de alguna manera. Y mentiras no estarías diciendo. Siempre las Yumi pueden aportar un poco más. Algún escudo extra, un básico extra al momento de salirte y volver a entrar con él, o más visión. Pero hablando estrictamente de la habilidad mecánica que conlleva esta campeona, realmente la facilidad de juego con esta campeona está muy por encima de todos los otros campeones que acabamos de hablar. No farmea, no gankea, no quitea y mucho menos termina arriesgándose. Pero bueno gente, eso fue todo por esta ocasión, ojalá les haya gustado el video. Dime, ¿qué campeón faltó? ¿Crees que alguno de los campeones que mencionamos realmente tienen algún nivel de dificultad? ¿O conoces algún campeón que es aún más fácil y no mencionamos? Los estaré leyendo y dejando corazón. Por mi parte ha sido todo, te voy a dejar dos videos a continuación los cuales están buenísimos y mis redes sociales en la descripción por si gustas seguirme. Nos vemos en el siguiente video. Adiós a todos. Adiós a todos.